¿Qué es el mes de la Biblia en Bolivia? ¿Qué es el mes de la Biblia en Bolivia? Un fin trágico, el sufrimiento, el rechazo, la muerte, aunque después vendrá la resurrección. Pero los discípulos se quedan en la primera parte, la de la muerte. Todavía no ven el destino de triunfo y de gloria que se anuncia en la victoria sobre la muerte. La reacción de Pedro fue muy humana. Comenzó a reprenderlo, diciendo, Dios no lo permita, Señor, eso no sucederá. Pedro, que todavía no ha entendido la misión del Mesías, que todavía tiene en su cabeza el Mesías que ha interiorizado desde niño, no puede aceptar un Mesías que fracasa, que es juzgado injustamente, que es víctima de la injusticia, que sufre y que muere. Pero Jesús, dándose la vuelta, dijo a Pedro, retírate, ve detrás de mí, Satanás. Tú eres para mí un obstáculo. Hay un camino que Jesús ve como voluntad de Dios, aunque sea difícil. Y Pedro se está oponiendo a esa voluntad de Dios. Porque tus pensamientos no son los de Dios, los de los hombres. Hay un pensamiento de Dios y un pensamiento de los hombres. Hay un pensamiento que se va imponiendo, incluso en las decisiones políticas, que consiste en olvidarse del pueblo para buscar los intereses partidistas. El poder por el poder. El fomento de la violencia, incluso para lograr los propios objetivos. Olvidarse del pueblo. Pensamientos de hombres. Sin nada de Dios. Tenemos que abrirnos a un pensamiento que no es el que impera en nuestro mundo cultural. Sino que es el que nos transmite la palabra de Dios. Tendemos a pensar de acuerdo al ambiente. De acuerdo a lo que se nos enseña en nuestras casas, en el colegio. El aire cultural en el que vivimos. La moda. No, pero somos invitados a una transformación muy grande. Tener el pensamiento de Dios. Abrirnos a algo muy diferente. Buscar el bien común. Como decían nuestros obispos en su mensaje al final de la asamblea extraordinaria virtual que se ha celebrado hace pocos días. Hoy vivimos en el ambiente cultural del aprovecha la vida, aprovecha el instante, porque la vida es breve y se acaba. Y lo importante es que hayan disfrutando. Y lo importante es que hayas vivido muchas experiencias, que hayas acumulado vivencias, que hayas vivido todo. Hoy día los adolescentes se ponen nerviosos cuando a los 15 años todavía no han vivido todo. Sexo, placeres, aventuras, alcohol, droga. Eso es aprovechar la vida hoy. Explotar el cuerpo. Tener profesión, dinero, coche, apartamento y placer es el modelo de una vida feliz. Se invierte tiempo y esfuerzo en lograr todo eso. Sin embargo, la experiencia dice que teniendo todo eso, no por eso se es feliz. Hoy se suele lograr eso en muchos casos, aunque todavía en muchos otros no. Pero los que lo logran no por ello encuentran la felicidad. ¿Qué falla? Hermanos, ¿qué nos falta? Escuchar a Jesús, que nos propone otro camino totalmente diferente. El pensamiento de Dios, no de los hombres. El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Jesús propone otro estilo de vida, que fue el que Él eligió. Pensar como Dios, priorizar el pensamiento de Dios, abrirse a su voluntad. ¿Qué le dijo la voluntad de Dios a Jesús? Le dijo, sé fiel a mí hasta el final de la vida. Dí la verdad, que yo sea el primero en tu vida, que yo sea el primero en tu vida hasta el final. Ama y entrégate hasta el final de tu vida. Busca el bien de la gente todos los días de tu vida. No te pliegues a intereses particulares. Que no te manipulen, que no te manipulen, opta por la verdad, aunque tendrás problemas. Te irá mal, te quitarán de en medio, te matarán, te juzgarán con toda clase de trampas, pero salvarás tu vida, porque serás feliz y resucitarás, vencerás la muerte. Jesús eligió el camino de la obediencia y de la fidelidad a Dios. Jesús nos propone a nosotros, si queremos seguirle, elegir el mismo camino. Y nos da las razones de esa propuesta, de esa su propuesta de estilo de vida. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. El que quiera salvar su vida, la perderá. Salvar nuestra vida en este mundo, es pensar en nosotros solamente. Es olvidarnos de si hay otra vida tras esta. Se trata de tener lo que el mundo anuncia como sentido de la vida. Tener dinero, tener profesión, coche, casa, relaciones, relevancia social y placer. Una vida centrada en nuestras necesidades. Vivir montando la propia vida, pensando en nosotros, olvidándonos del resto. Máximo hacer alguna obra buena, alguna obra solidaria, pero que no toca el fondo, que no toca nuestro estilo de vida centrado en nosotros. El yo personal es el dueño, el individualismo. Vivir bien el objetivo. Quedamos tranquilos, hemos salvado la vida. Pero es una necedad, porque algún día descubriremos que hemos perdido lo más importante de la vida. La oportunidad de amar, de entregarnos. Sin embargo, Jesús propone otro camino. Pierda su vida. A causa de mí, la encontrará. Otra forma de vivir, perder la vida, dar la vida, por causa mía. O sea, por seguir el camino que propone Jesús. Por haber sido seducidos por Jesús. Porque Él y su palabra se convierten en el camino a seguir. En lo más importante. Jeremías es un seducido por Dios. Tú me has seducido, Señor, y yo me dejé seducir. Me has forzado y has prevalecido. Aunque su vida no fue fácil. Tuvo serias tentaciones de dejar el camino, de abandonar, de optar por una vida más fácil, de olvidarse de la palabra de Dios, de salir huyendo. Pero Jeremías se reconoce un seducido que no podía elegir otra vida porque la que vivió con tantos problemas era el camino de ganar la vida. Hermanos, muchos, porque son seducidos por Dios y se dejan seducir, eligen el camino de dar la vida. Perder la vida. Hacen lo que a los ojos de todos, a los ojos de este tiempo, de esta época, de esta cultura, parece locura. Dejar una profesión, una vida de placer, de búsqueda de títulos. Dejan el dinero, la casa, la relación afectiva que tanto se endiosa hoy. Incluso dejan la tierra, posesiones por Cristo. Pierden la vida. Pero Jesús dice, la encontrarán. ¿Qué se encuentra? Se encuentra una vida más plena, más llena, más feliz. Ya aquí en esta vida, una que no acaba. Porque no olvidemos la palabra este domingo. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre, rodeado de sus ángeles, y entonces pagará a cada uno de acuerdo con sus obras. Él hará que los que aquí amaron, dieron su vida, dejaron muchas cosas, que a los ojos del mundo valen mucho, tengan lo que vale de veras. Claro, el asunto es que para dar la vida, hermanos, hace falta tener fe en que la vida verdadera y más plena comienza tras la muerte. Cuando se pierde la fe en esto, que es el problema de esta generación incrédula, no se es capaz de dejar nada. La vida se empobrece, se vuelve egoísta, se centra solo en esta vida, y se pierde lo fundamental. Siguiendo con las razones que da Jesús, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Estas palabras tienen enorme actualidad. Porque puedo tener de todo lo que propone este mundo como modelo de felicidad y perder la vida, porque no he encontrado lo que vale de verdad. Hermanos, ¿nos atreveremos a vivir bien la vida buscando lo que vale? Hace falta creer. Solo los que creen encuentran esa vida verdadera.